Ante las enfermedades gastrointestinales recurrentes por las altas temperaturas, los electrolitos pueden llegar a ser fundamentales para la vida. Así es explicado por el director de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla Gutiérrez. Es muy importante que cuando las personas estén con una condición de una enfermedad gastrointestinal, pues obviamente reciban una atención médica inmediata o en su caso de manera empírica formular el suero oral o en su caso poder ir a un lugar en donde pueda comprar electrolitos que cumplan con la condición para que todo ese déficit que estoy perdiendo se recupere. Comentó que ante los problemas gastrointestinales la ciudadanía se automedica y por el descuido llegan a deshidratarse. Recalcó también la importancia de consumir los electrolitos correctos. En algunas ocasiones las personas normalmente compran de ciertas marcas de electrolitos, pero eso es para cuestión deportiva. Normalmente deben cubrir cierta concentración de electrolitos y hay una marca específica en donde los gradientes de concentración son específicamente para diarreas en este caso. No es lo mismo pérdida de calor por alguna actividad física a electrolitos que van a servir específicamente cuando se tenga un proceso gastrointestinal. El experto en temas médicos comentó que un maltratamiento de las enfermedades gastrointestinales en esta temporada puede ser demasiado grave, incluso atentar contra la vida. Sobre todo en aquellos pacientes que no tienen una atención inmediata, porque en algunas ocasiones a veces antes de acudir al médico se automedican o en su caso remedios caseros, se ha tenido documentado que hay algunos pacientes que han tenido un fallecimiento por una lesión renal aguda, por un desequilibrio electrolítico. En otro contexto, deshidratación grave. Sin embargo, finalizó comentando que tampoco hay que consumir electrolitos en exceso, ya que esto puede desarrollar otros problemas. Algo muy importante que la gente no se fija son los elementos del cual en este caso la bebida está compuesta, porque a final de cuentas tienen un alto gradiente de glucosa, tienen la parte ahora sí como se dice de los electrolitos, por ejemplo, más elevados y eso puede llegar incluso a ser perjudicial a largo plazo. No le va a pasar nada, ¿no? Pero en un lapso de tres meses, seis meses o un año, de repente, por ejemplo, una piedrita en el riñón. Y en este caso, pues obviamente por estar tomando esas bebidas que en su momento no lo necesitan. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!